Se olvidaron de poco Seguimos, seguimos He perdido mi amor Porque soy celoso, celoso, celoso He perdido He perdido mi amor Porque soy celoso, celoso, celoso Solamente por celoso Y si por celoso yo la he perdido Yo sé que algún día ella me perdonará ¡Algún día! Y si por celoso yo la he perdido Yo sé que algún día ella me perdonará ¡Levanta las botellas arriba! Es el de la blanca Si por celoso te he perdido Pero tengo la esperanza de que algún día me perdones Porque esos celos Solamente fueron de amor ¡Fue el Macucho! ¡Macucho Récord Internacional! ¡O Interprovencial! ¡Y ahora! La vida es una solida Morir es una sola vez Pero sufrir, padecer Eso es cada vez lo más ¡Fue el Macucho! Y de eso yo quiero de una vez Una vez que venga la muerte Tal vez de esa manera Se acaba mi amarga vida ¡Qué bonita más! ¡Oh! ¿Dónde están las solteras? ¡Salud, Ádida! ¿Dónde está, Ádida? Para mi arequipeña ¿Dónde está mi arequipeña? Algo debe tener Papita rellena Las manos Arriba Los brazos Arriba La familia Tuyo guerrero Vizcachita Ya vizcachita Oye Vizcachita En la santura ¿Cómo dicen las mujeres? Sílvame, sílvame Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¿Dónde están las vizcacheras? Aguacerito Aguacerito La familia Ribera Aguacerito En la santura ¿Dónde están las vizcacheras? No me mojes Del puente No tengo ropa Para cambiar No tengo labios Que me da vida ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¿Dónde está la familia Cormán? ¡Salud, salud a la familia Cormán! ¡Soy la Cormán! Y Julio Julio Guerrero Soltero Seguimos, seguimos Grita más Vizcachita ya Fuerte Biscachita Que canta la gente, Lucas Sílvame, sílvame, Biscachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! Aguacerito Que canta la soltera, la soltera Aguacerito en las alturas Solo es agua, solo es agua No me mojes cuerpo entero Ahí está la echidón No tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie que me da brillo ¡Oye! ¡Vamos! ¡Dice! Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pie Yo siempre te llevaré ¿Cómo? Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pie Yo siempre te llevaré ¡Oye! ¡Oye! Hoy hay un rujino Para que bailen La venena y la cuchara Que se mueva 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 Enfócale lo que vende De la cintura para abajo Pa, 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 pa La pierna de Maradona La cintura de Messi Los pechos De John Rufino ¡Dice! Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pie Yo siempre te llevaré ¡Oye! Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pie Yo siempre te llevaré Porque la música Se ha hecho para compartir No para competir ¡Aquí está yo, Rufino! Peruano como tú, como yo Toca, 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 toca Yo, Rufino ¿Dónde están las familias? ¡Rivera! ¡Riveras! ¡Arriba! ¡Riveras! ¡Arriba! ¡Las familias en Agagay! ¡Alida! ¡Una vueltina, Álida! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ese pasito, Álida! ¡Baila, baila, Álida! ¡Gaza, gaza, álida! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Dónde está la familia Navarra! ¡La familia Corbarra! ¡La familia Flores! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el ritmo, sigue el ritmo! ¿Quiénes están ganando? ¿Lo gamarro o lo bubarrumi? Por aquí están las chicas solteras Las chicas a uno Saliendo del limón recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar ¿Cómo dice la caja tambinas? Pregunté a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Ella llorando me dijo que te habías casado ¡Ay, gracias! Eso de mi retrato cuidado que lo pierdas Márgalo como un recuerdo hasta tanto me olvide Y si no lo quieres dígale a tu marido Esteja mi amorcito a quien tanto lo amamos ¿Cuántos están llorando con esta canción? ¿Cuántos recuerdos vividos han regresado a tu memoria? Que levante la mano quien no ha llorado por un amor Quien no ha sufrido por un amor Así es la vida, así es la vida Aquel que no ha llorado, no ha sufrido, no conoce el significado del amor Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar Con mi falloelito Pregunté a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Ella llorando me dijo que te habías casado Eso de mi retrato cuidado que lo pierdas Guárdalo como un recuerdo hasta cuanto me olvide Guárdalo debajo de tu almohada Y si no lo quieres dígale a tu marido Ese fue mi amorcito a quien tanto lo amara Ay que lo haré, que lo haré con esa mala mujer Matarla no puedo y menos olvidarla Ay que lo haré, que lo haré con esa mala mujer Matarla no puedo y menos olvidarla ¡Oye, pa mucho! ¡Eso! ¡Cómo ven a la casita! ¡Mira, mira, mira! ¡Con prosa, con prosa, mami, con prosa! ¡Unita más, unita más! ¡Vamos, señora Victoria! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Arriba la gente de Juntos! ¡Oye, John Rufino! Hoy celebramos el cumpleaños de la mamita Victoria Pumarrum y Gamarra Ay que lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo y menos olvidarla ¡Otita! Ay que lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo y menos olvidarla ¡Oye! Ahora Ahí está Desde Canchabamba Guacayoco, Guadugo Dios Dios Rufino ¿Cómo toca el arma? ¿Cómo toca el arma? A ver, a ver, a ver, a ver Que se escuche ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Agua! ¡Shiva! ¡Shiva! ¡Shiva con palito! ¡Shiva! ¡Pero jarada pues! ¡Unita más, unita más! ¡Dale! Aunque lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo y menos olvidarla ¡Ole, cachos! Aunque lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo y menos olvidarla ¡Vamos, papucho! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¿Y dónde está la familia Osorio? ¡Lax en las arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Segesas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Boteías arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¡La mancha más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita, mami! ¡Vueltita! Y parece que la mujer ya se cansa, ¿verdad? ¡Baila como en tu tierra! ¡Baila como en tu tierra! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Sa, sa, sa! ¡Sepateadito! ¡Re, re, re! ¡Baila como en tu tierra! ¡Vueltita, grito, mami! ¡Otrita, otrita, otrita! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, flaquita, por Dios! ¡Eso! ¡Y no! ¡Y no! ¡Eso es mejor! Hombre, llegando a Santa Cruz, me puse a llorar ¿Cómo dice la caja también? Pregúnteme a la vecina, ¿qué es lo que había pasado? Ella llorando me dijo, que me habías casado ¡Ay, gracias! Eso de mi retrato, cuidado que lo pierdas Márgalo con el recuerdo, hasta cuando me olvide Y si no lo quieres, dígale a tu marido Este joven amosito, a quien tanto lo amamos ¿Cuántos están llorando con esta canción? ¿Cuántos recuerdos vividos han regresado a tu memoria? Que levante la mano quien no ha llorado por un amor Quien no ha sufrido por un amor Así es la vida, así es la vida Aquel que no ha llorado, no ha sufrido, no conoce el significado del amor Saliendo de Lima, recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz, me puse a llorar Con mi payuelito Pregunté a la vecina, ¿qué es lo que había pasado? Ella llorando, me dijo, que te habías casado ¿Y todavía con quién? Eso de mi retrato, cuidado que lo pierdas Guárdalo como un recuerdo, hasta cuando me olvide Guárdalo debajo de tu almohada Y si no los quieres, dígale a tu marido Ese fue mi amorcito, a quien tanto lo amaba Ay que lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo, menos olvidarla Otra vez Ay que lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo, menos olvidarla ¡Oye, Pampucho! ¡Eso! Como ven a la casita, mira, mira, mira Con brosa, con brosa, mami, con brosa Unita más, unita más ¡Vamos, señora Victoria! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Arriba la gente de Juntas! ¡Oye, John Rufino! Hoy celebramos el cumpleaños de la mamita Victoria Pumarrum y Gamarra Ay que lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo, menos olvidarla ¡Otita! Ay que lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo, menos olvidarla ¡Oye! Ahora Ahí está Desde Canchabamba Guacayoco, Guadugo John John Rufino ¿Cómo toca el arma? ¿Cómo toca el arma? A ver, a ver, a ver Que se escuche Ahora Ay que lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo, menos olvidarla ¡Ole Cachos! Ay que lo haré, que lo haré Con esa mala mujer Matarla no puedo, menos olvidarla Vamos Papucho Vive la vida, vive la vida ¿Y dónde está la familia Osorio? La acción, las arriba Ey, ey Cernas, las arriba Ey, ey Coteías arriba Ey, ey ¿Y dónde está la mancha? La mancha, más alegre La mancha, más alegre El grupo, más alegre La mancha, más alegre Vuelpita, vueltita Vuelpita, mami Vuelpita Y parece que las mujeres ya se cansaron Baila como en tu tierra Baila como en tu tierra Agárrate, agárrate Sa, sa, sa Sa, mañadito Re, re, re Resualdad, grito, mami Otrita, otrita, otrita Oiga La mancha, más alegre